Hola papis, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien señores. Bienvenidos señores a un nuevo video al canal. Bienvenidos señores a la nueva configuración que les traigo esta temporada número 15 papis. Esta configuración que les voy a enseñar ahorita, yo creo que es la que casi todo el mundo está utilizando en Ranks. Es la configuración, y voy a explicar la diferencia entre las dos configuraciones rápidamente para que ustedes puedan entender. No es la que yo uso, pero es la que más les va a beneficiar. En Ranks todo el mundo está usando la configuración 4-4, 4-3, me lo dejan desactivo mi avanzada. 4-4, 4-3 lineal, zona de esportes mal o sin zona de esportes, sin zona muerta. Y de esta forma lo que son la movement dead zone y toda la vibración. Mucha gente en Ranks está usando esta o 4-4, que son las más viables para fallar menos balas con el control. Entonces yo te recomiendo, si quieres subir de rango, utilizar mucho esa sensibilidad. Porque vas a ver a mucha gente jugándola o están jugando 4-4 Classic. Entonces vas a ver que muchos jugadores profesionales la están usando. Sin embargo, yo no estoy usando esa. La que les traigo en este video, la que van a ver en estos videos, que no son las mejores partidas ya que estábamos jugando en lobbies. Pues obviamente de gente muy, muy buena porque los cupos de parator nos han llenado. En mi primer día de Ranks. Entonces es esta mi configuración avanzada, por si les interesa. Y mi configuración de los Spirit Optics. Es bastante rápida esta configuración, tanto para la cadera como para el I-10. Pero considero que es una de las configuraciones más completas que te permite usar diferentes tipos de arma. Por ende me permite hacer bastante daño a mediana y larga distancia. Lo van a ver en la partida. Se van a dar cuenta que hacemos mucho largo a mediana y larga distancia. Usamos casi todo el tipo de armas en los jugadores que van a ver. Y pues obviamente van a ver que hay una puntería constante. Estábamos jugando, yo era platina, fue mis últimas partidas de platino a diamante. Pero pues hoy estamos, esto lo grabé el día de ayer, que fue antier, perdón, el día viernes. Y la temporada salió el día martes. Entonces toda la gente de diamante todavía es bastante buena. Toda la gente de platino no tanto, pero la gente de diamante. Entonces yo estaba, como se pueden dar cuenta, yo estaba jugando contra la gente de diamante. Y saqué una partida como de 2000 de daño ya en Lobis Predator, ya siendo diamante. Pero lamentablemente no la grabé con el uso de Double Tap. Entonces voy a intentar sacar próximamente otra partida. Entonces espero les guste, les sirva. Y pues nada, pues les recomiendo estas dos sensibilidades. Espero ustedes puedan utilizarlas de mejor manera. Un abrazo, un besito en la cola. Nos vemos. Sí, te cayeron dos. Pero métete, métete. Ya nos ganamos. ¿A ustedes les cayeron dos? ¡Oh, conmigo! Fue hacia allá atrás, eh. Le pegué 33 a este. Sigue corriendo. Ya te fue, te fue, te fue. Ya no tengo más que un arma y 20 balas. Necesito otro. Escan en el otro. Escan en el uno. Escan en el otro. Ya los vieron. Caio uno, caio uno. Dale para atrás, dale para atrás. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Regresen a la casa donde estaban. Regresen a la casa donde estaban. Se movió de al lado. Llegó 3 fue allá. Sí, por eso, cuérense, cuérense, cuérense. Para atrás. No, 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 no. Aquí tienes a pos. Salió de frente. Salió de frente. Tengo que meterle. Tampoco. No. Pate, pate. Rota. Conmigo, conmigo. Abraison, abajo también. Rota, rota, rota. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. ¿Es otro squad? Está un tiro la grade del otro. Está matada. Recuperate, Jering, recuperate, Jering. Del otro squad. Están... De arriba, güey. Idiotas, están... Buena. Falta la grade, salta, falta la grade que yo había dejado one shot. Ok. Aquí están los botones dos tirados. La grade está por ahí. Haz bait, haz bait. O revive alguien. No, voy a revivir, voy a revivir. ¿Qué bait? ¿Qué va? ¿Qué va? La hice crap. Gente conmigo, gente conmigo. Gente conmigo. 106 al Chappie. Están aquí enfrente, están aquí enfrente conmigo. ¡Este ha preso cagada! Muerto, muerto, muerto. Perros, no están hablando nada, eh. Pues es que ya habíamos matado al Horizon. Derecho, cheto. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Solo es uno? Me salió un latido nada más. Es un... Es un... Es un... Es un... No está corriendo. ¿Y la Bangalore? Sí, yendo. Ahí están adelante, eh. Flesh and Seer, Flesh and Seer, Flesh and Seer. ¡Seer, seer, seer! ¡Date abajo y seer! No tengo arma para darle al... No puede. Y hay otro squad, eh. ¿Qué es eso? ¿Puedes agarrarle ángulo a los de aquí? No puedo, no puedo. No, no, no. Tienen muchas coberturas, güey. O sea, no puedo pasar porque me va a pegar el equipo de la izquierda. Los de la derecha quieren pelear. Están peleando hoy, creo que ahí. Pero, ¿quién es? Me pongo esos de la derecha ahí. ¿Ya estás peleando acá? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo puedo? No puedo pasar, eh. No, ya no. No mueras, no mueras, no mueras. Mátate yo, vos. Me cancelo la cura. Sigue curando. Comigo, comigo, comigo. De aquí a nada la luga. Me tengo que curar, me tengo que curar, eh. Cúrate, cúrate. Zona 3. Zona 3, zona 3, eh. Viene a la zona. Viene a la zona, viene a la zona. Necesito lutear. ¿De qué quieres, de qué quieres? Que ahí encontré yéndome. Están aquí adelante, eh. Aquí hay 6 baterías, se ocupan. No, yo no ocupo nada. Estoy bien. Tenemos aquí a 3 a la izquierda, güey. ¿A la derecha ya no hay nadie? Están reviviendo, creo, eh. No, a la derecha no estoy. Están bien bajos estos weyes. Ok. Super bajos. Estoy correteando, eh. Tenemos que rotar, güey. Tenemos 30 segundos, güey. No mueras, Kuto. No mueras, no mueras. No, no muero, no muero, no muero. Yo creo que hay que irnos por izquierda, eh, güey. Nosotros, a la Valkyrie casi la mato, güey. Yo creo que entramos primero, primero entramos. Ya, ya, es que tiene uno abajo. Tenemos que puñar el uno abajo. Ya ulti, ya ulti, ya ulti, ya ulti, ulti. Aquí, aquí, donde estoy yo estoy safe, donde estoy yo estoy safe. Voy contento, voy contento, voy contento, voy contento, voy contento. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Nos va a subir uno aquí, eh. ULTI, ¿tienes? ¿Tienes Q? ¿Tienes Q? Sí, sí, sí. Ponla, 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 ponla. No, me mató otro equipo, güey. Cierra, güey. No hay nadie, güey. Los tienen un headlitch cerrisimo, güey. Voy a agarrar esa casa, güey. ¿Por qué no nos hagan el delángulo? ¡Están entrando en el portal ya! ¡Arriba! 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 ¡Nagrid! ¡Sola! ¡Les pueden tomar ángulo ustedes a esos niños! ¡Rompíen! ¡Le pegué 115! ¡Le pegué 115 al... ¡A la Watson! ¡Me suben a mí, me suben a mí, me suben a mí! ¡Está solo cheto eh! ¡Le pegué 100 y algo! ¡Se tiró facing! ¡Se va! ¡Le voy a dar a la Watson un tiro eh! ¡Le pegué 34 más! ¡La matas! ¡La matas! ¡La matas! ¡Rota! ¡Conmigo! ¡No hay que a todos! ¡La Watson! ¡Aguanta! ¡Aguántamelo! ¡Aquí está la Watson! ¡No hay que a todos! 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 ¡No! ¡Abajo! ¡No! ¡Van a jugar al res! ¡Van a jugar al res! ¿Limpiamos o no? ¡189 también ese! ¡Están hecho cagadas eh! ¡Están hecho cagadas atrás de ellos eh! ¡Están avanzando aquí eh! ¡Están hecho cagadas el otro! ¡Abajo uno! ¡Buenas wey! ¡Regresamos eh! ¡No creo que se pueda regresar wey eh! ¡Sí! 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 ¡Hay un chico ahí en el puente! ¡Ya lo voy a agarrar a dos y ya! ¡Como quiera nos cierra ahí en la casa wey! ¡La zona nos cierra aquí a nosotros casi wey! ¡Hay que jugar esto wey! ¡Ya wey! ¡Estos wey están como que curándose aún wey! ¡Hay que agarrarles ya aquí wey! ¡Venga! 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 ¡Agarran! ¡Agarran! ¡Yo tengo como se llama el... ¡Tengo el Craver desde aquí! ¡La! 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 ¡Este de acá tenía otro Craver cheto! ¡Que mal lo hable! ¡No, no! ¡Ya voy a agarrar el Craver wey eh! ¡Un verga trae arco wey! ¡Está descasteroso wey! ¡A mi verga trae arco y está descasteroso! ¡Tiro de por izquierda! ¡Tira uno! ¡Tiro uno! ¡Hay una izquierda! ¡Hay una izquierda! ¡Latando de vida! ¡Tiene que matarlo! ¡Tiene que matarlo wey! ¡Por favor wey! ¡No wey! ¡El de arriba no lo ha revivido! ¡El de arriba no lo ha revivido! ¡El de arriba no lo ha revivido! ¡El de arriba no lo ha revivido eh! ¡Pueden subir ustedes! ¡Bueno! ¡Pueden subir por esa hierra! ¡El de arriba no lo ha revivido! ¡Ayúdalo veloz! ¿Te lo mataste o no? ¡El de arriba no! ¡El de arriba yo no! ¡El de arriba debe quedar uno nada más! ¡Yo maté uno con Grave! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡¡La rata creo! ¿Qué tal ratiña? ¡Yo quiero revivirme! ¡Quiero un K.P! ¡Roto! ¡Ah pues ya maten! ¡Bueno! ¡Hola Gael! ¡Está muy perro mi Craver eh! ¡Con Gondroid! No, 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 no pueden caer Es que no tenía ángulos, güey No, es que quería rematar ese cir Porque como si íbamos, ustedes tardaban mucho A matar al güey de abajo No hay pedo, pero yo puedo cancelar, güey, acuérdate Pero no sabía que tan cerca estaba de ellos Bienito, güey, es que 388, let's go